que la gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal me presento yo soy fruqui y el líder estamos aquí porque vamos a abrir este sobre de 12 mil gemas o que vale 5000 efe si point entonces yo quiero que me toquen delantero bueno sea segundo delantero o sea delantero que me toque y yo lo quiero ok así que le vamos a abrir el jugador que nos toque lo vamos a tener que poner y vamos a tener que jugar con él a ver si ganamos un partido así que vamos en abrir 3 2 1 vamos a ver que nos va a tocar 12 mil 500 gemas se van de una baba vámonos ok y aquí yo me levanté y yo me fui porque sea me gasté prácticamente 12 mil 500 monedas perdón 12 mil 500 gemas en este y no me tocó nada bueno como podrán ver estuve dos minutos fuera de pantalla hasta que regresé otra vez y ya todo esto me tocó aquí entonces pues estaba molesto y mejor decidí gastarme todas las gemas que tenía tenía 6 mil 500 y las gasté abriendo los sobres los sobres que valen 1500 gemas entonces resulta de que al abrir en la primera me tocó un caminante entonces mejor hubiera gastado las 12 mil 500 gemas abriendo los sobres pero pues lastimosamente no me salió creo que abrí cuatro sobres y de los cuatro sobres me salió un aquí no me dio nada bueno aquí sí me salió el caminante que me dio de francia defensa central manchester united y me dio a barán no está tan bueno tengo mejores defensas pero a la venta dos millones de monedas y repetir animación luego abrió otro sobre otra vez y no me tocó nada y luego abrí el último sobre y aquí sí me tocó un icono no es el mejor pero algo me sirve porque ya tengo ronaldiño que regalaron una ley tiene mejores estadísticas a pesar que rl es menor pero es mejor y pues me salió luis fernández y aquí fui a ver quién era luis fernández y resulta que luis fernández es este por acá así que por aquí yo ya tengo configurado mi juego así fue como quedó como podrán ver ahí tengo a allá a fernández a perdón hernández y ya tenemos aquí a varán y tenemos este defensa que fue el que regalaron ahora que la verdad pues me viene bien y vamos a ver si podemos ganar un partido y ya así que vamos a buscar la verdad yo no soy pro jugando simplemente juego por diversión bueno estamos aquí vamos a ver si podemos meter ya jugamos dos partidos en los dos partidos hemos quedado en los dos partidos y cada empatado 2 a 2 y no he podido meter un gol con con hernández vamos a ver si podemos meter aquí vamos a ver si podemos meter aquí un gol con hernández y ganar el partido porque esa es la misión señores es una hermosa ocasión para disfrutar del deporte rey mario bueno fernando yo creo que vamos a tener latín hernández un partido donde los dos equipos juegan como son al vitro el matador hernández no se va para el saque de banda señores canceló y adelantado ya yo sabía de dormir en clase al vitro pita más rápido porque nos asustan por por favor blake tenemos a blake el portero de la mls no tiene white se la pasa chiesa corre frate ese corre es tuya la tiene el matador hernández y el vitro buenísima canceló ay rafiña rafiña buenísima y tenemos a blake en las alturas señores sergi darner aronson uy buenísima barrida bien bueno pero tenemos ahí frate ese esa falta para quien si esta jugada la saben desarrollar puede terminar en algo bueno y la defensa no tiene un mal tiro tiro de esquina vamos a ver si pone con la cabeza ahora falta ganar el partido falta ganar el partido Izzy Jr no ya crees químico rafiña la tiene y se hace famoso esto lo grito esto lo grito esto lo grito esto lo grito y al final se dio eh te dije que veces la máquina juega mejor que los jugadores yo soy manco para jugar eh no 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 juego y así en este partido que he empatado pues hasta aquí va a caer el vídeo porque no lo voy a poder ganar me tengo que ir a bañar no tenemos que ganarlo señores tenemos que ganar este partido vamos a ganarlo vamos que tenemos al matador tenemos al matador buenísima perro buenísima vamos 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 se ilusiona con esta posibilidad el rival que toma la pelota y era una posibilidad interesante momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar ahora puede llegar ese gol que este equipo no 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 bueno ganamos el partido pero la que salvó tenemos que repetir ahorita la que salvó que no sé no no me pareció muy bueno Será que yo no la puedo utilizar Pero pues Y lo vamos a tener de recuerdo Gracias por ver